Como habíamos mencionado anteriormente, un espectrógrafo es un aparato que nos permite analizar el espectro de la luz emitida por un objeto. Los primeros espectrógrafos usaban prismas de vidrio, pero también pueden usar rendijas de difracción como esta. Para construir un espectrógrafo de CD vamos a necesitar los siguientes materiales. Lo primero que tenemos que hacer es un corte diagonal en el cono largo por donde entrará nuestro CD. Con la ayuda de un adulto cortaremos con un cartonero un pequeño cuadrado. Este será nuestro visor. Luego tomaremos un cartón que tenga un borde liso, recortaremos dos trozos y los pegaremos en uno de los extremos de uno de los conos pequeños. Con esto crearemos una ranura. Tomaremos el otro cono pequeño y lo cerraremos por un extremo. Tomaremos estos dos conos y pondremos el cerrado en un extremo del cono largo y el que tiene la ranura en el otro. El cono con la ranura debe quedar en el extremo en donde está el lado brillante del CD y reforzaremos toda la estructura con cinta adhesiva. Vamos a utilizar ahora una fuente de luz fluorescente y una LED. A simple vista ambas se ven del mismo color. Pero al observarlas usando nuestro espectrógrafo podemos ver la diferencia. Comparemos nuestro espectrógrafo con un espectrógrafo que utiliza una rendija de difracción. Este aparato no solo permite ver el espectro de fuentes de luz, sino también medirlo. Usaremos este espectrógrafo negro y veremos que la luz LED da un espectro continuo, mientras que la luz fluorescente muestra un espectro discreto, esto es, se ven líneas distintivas en su espectro. Ahora probaremos nuestro espectrógrafo y vemos que también es capaz de distinguir el espectro de las dos fuentes de luz, aunque su resolución es menor. Y no podemos obtener una medida precisa del espectro, como en el caso del espectrómetro negro. A pesar de sus limitaciones, hemos creado un instrumento para ver el espectro de fuentes de luz usando solo materiales reciclables.